Ahora seguimos con más información y con más relevancia y con más consecuencias de lo que ha ocurrido ayer. Sí, vimos que muchos líderes, muchos presidentes de los distintos países felicitaron a Donald Trump y en este caso nos vamos a situar en Medio Oriente, donde también a través de las redes sociales realizaron publicaciones felicitándolo por su triunfo. Los líderes políticos de Medio Oriente felicitaron a Trump en un mensaje publicado en Ex, por ejemplo, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi escribió que esperan trabajar juntos para establecer la paz, mantener la paz y la estabilidad regional y fortalecer también la asociación estratégica entre Egipto y los Estados Unidos como pueblo amigo. El rey Abdullah de Jordania también extendió sus felicitaciones al presidente electo mencionando su voluntad de trabajar juntos por la paz mundial y dijo lo siguiente, Espero trabajar con usted nuevamente para reforzar la asociación de larga data de Jordania con los Estados Unidos al servicio de la paz y la estabilidad regional y mundial para todos se escribió en las redes sociales. Por fuera de esto, Trump se enfrentará ahora a un Medio Oriente volátil que amenaza con desembocar en un conflicto regional más amplio. Israel libra guerras en Gaza y Líbano mientras se enfrenta a su archienemigo Irán mientras los hutíes de Yemen disparan contra barcos comerciales en el Mar Rojo.